Vamos a ver los antilocutrinos como tratamiento para el asma. Entonces, los antilocutrinos, estos van a ser Zafir-Lucast y Montelucast. O podemos tener Sileuton, que tiene otro mecanismo de acción. Ahora, antes de ver cuál es el mecanismo de acción, recordemos que es el asma. Entonces, el asma es una hiperreactividad bronquial a los ácidos alergenos, como puede ser el polen. Entonces, tenemos, aquí está la tráquea, aquí están los bronquios. Y recordemos que alrededor de los bronquios tenemos músculo listo. Ahora, si este músculo listo hace contracción, esto va a ser una disminución del calibre del bronquio. O sea, va a ser broncoconstricción. Y esto pasa en los pacientes que están expuestos, por ejemplo, a un alergeno, como puede ser, por ejemplo, el polen. Pero también pasa con el ejercicio. Y eso es lo que se le llama asma. Que esto, pues, no es normal que pase. Pero hay pacientes que están más susceptibles a estos alergenos. Y es cuando les da la hiperreactividad bronquial. O sea, que tienen broncoconstricción. Ese es el asma. Que son más susceptibles a hacer contracción del músculo listo a ciertos alergenos, como puede ser el polen. O otras cosas. Entonces, para tratamiento de asma, aquí vamos a ver los antilocotrenos. Que por un lado vamos a tener el mecanismo de acción de los que acaban con Lukast, como Zafir Lukast o Montelukast. Que esto lo que hacen es que bloquean los receptores de los leucotrenos. Específicamente este receptor se llama CIS-LT1. Entonces, esto es, aquí tenemos la célula. Y la célula expresa los receptores para los leucotrenos. Entonces, aquí está el receptor para el leucotreno. Este receptor se llama CIS-LT1. Y este receptor está en las células del músculo listo. Entonces, si bloqueamos este receptor, este receptor entonces ya nos va a unir a los leucotrenos. Entonces, ya nos unen a los leucotrenos, entonces ya nos hace la broncoconstricción. O sea, ya nos hace la contracción del músculo listo, que es lo que promueve o es lo que hace la broncoconstricción. Entonces, al dar un bloqueador de los receptores de los leucotrenos, disminuye la broncoconstricción. Y el célula, esto lo que hace es que disminuye la formación de los leucotrenos. Esto es, recordemos que tenemos la encima, la fosfolipasa A2. La encima, fosfolipasa A2, agarra un ácido, un fosfolipido de aquí de la membrana y lo convierte en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico puede ser tomado por la 5-lipoxigenasa. Y de aquí, la 5-lipoxigenasa, finalmente a través de varios pasos, se convierte en leucotrenos. Entonces, ácido araquidónico, a través de las 5-lipoxigenasa, se convierte en leucotrenos. Si lo que hace es que bloquea a esta enzima, bloquea a las 5-lipoxigenasa. Entonces, inactiva o inhibe, inhibe a las 5-lipoxigenasa. Y al inactivar a las 5-lipoxigenasa, disminuye la formación de los leucotrenos. Entonces, los leucotrenos hacen o promueven la broncoconstricción. Entonces, tenemos dos maneras de inactivar el efecto de los leucotrenos. Una es disminuyendo la síntesis de los leucotrenos a través de inactivar a las 5-lipoxigenasa. Y la otra es bloqueando sus receptores. Aquí tenemos receptor. Bloqueando el receptor del leucotreno que se encuentra en el músculo liso. Que ese receptor se llama SIS-LT1. Y los que bloquean los receptores es los que acaban con Lucast. Safir Lucast y Montelucast. Ahora, la neumotecnia para acordarnos que Stilotone es el que bloquea las 5-lipoxigenasa. Aquí tenemos Stilotone, que se escribe con una Z. Y aquí tenemos 5-lipoxigenasa. Entonces, digamos, si los giramos, más o menos aparecen. Pues es la neumotecnia que yo uso. Ahora, en los antilocotrenos los vamos a dar generalmente en pacientes que tengan asma que sea inducido por ejercicio. Porque el asma puede ser por exposición al polen o por exposición a otro alergeno, como puede ser el pelo de los gatos o así. Pero también puede ser o inducido por aspirina o puede ser inducido por ejercicio. Entonces, los antilocotrenos se dan como tratamiento para asma. Especialmente cuando es asma inducido por ejercicio. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!